Pues mira, del equipo de Carolina es un equipo que ha tenido muchas altas y bajas, ¿sabes? No han dado con la cohesión de grupo de los gigantes y abonando a la conversación, uno hubiese pensado que ante la llegada temprana de Waters y de John Kirby, él lleva tu juego a una magnitud de una manera, porque no vamos a comparar a Javi con Angelito para nada. Para nada, sí. Y los dos tienen tu juego, pero los resultados están ahí. En el principio, los primeros cuatro minutos del cuarto, después en hombre a hombre, cambia totalmente la defensa. Benito a larga distancia, a sustancia, no pudo, el tapeo de Manderson tampoco, se la lleva, Javi el pase con Benito, muy fácil, easy, el carajo. Y el trabajo que hizo Manolo sustituyendo a él ha sido espectacular. Veis la confianza en los años que llevan trabajando con él también. Y diez minutos. Para este equipo, que no necesita este complemento, sino que necesita el refuerzo real, ¿verdad? Porque los nativos, ¿verdad? A estos jugadores que son nuevos, ¿verdad? Que están comenzando en el PSN. Y más en ese grupo que está mucho, mucho chamaco joven y de mucho talento. Historia, historia. Javier Bonjica. Un ejemplo de querer tratar es poder. Lo ha hecho a lo largo de sus 17 años el baloncato jugador nacional. ¡A punto! Peor equipo en la liga con 7.9 por juego en canastos de triples. Hoy duplicaron su promedio. A larga distancia.